No sé dónde tú te vas, ya que acá no vas a estar Dime ya dónde te vas, no me dejes más atrás Yo contigo quiero estar hasta el final Por favor, por favor, quédate aquí una vez más Ya dime dónde vas, no lo puedo soportar Esto duele mucho más, con el feliz vas a estar Yo tengo que aceptar tu felicidad Por favor, vuelve ya, no me dejes más atrás Ahora tengo que enfrentar toda esta realidad Donde no te encuentre más, debo aceptar dónde vas Quédate, baby ya, no me vayas a dejar Por favor, por favor, aguanta y un poco más Ya no resisto más, aceptar esta verdad Quédate conmigo ya, esto no puede parar Tú tienes que luchar, aguantar un poco más Por favor, para allá, no te puedo acompañar Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! Sé dónde tú te vas, no lo puedo atrasar Esto duele mucho más, con el feliz vas a estar Yo tengo que aceptar tu felicidad Por favor, vuelve ya, no me dejes más atrás Ahora tengo que enfrentar toda esta realidad Donde no te encuentre más, debo aceptar dónde vas Quédate, baby ya, no me vayas a dejar Por favor, por favor, aguantar un poco más Ya no resisto más, aceptar esta verdad Quédate conmigo ya, no lo puedo parar Tú tienes que luchar, aguantar un poco más Por favor, para ya, no me vayas a abandonar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!